Ay no. Me gusta, me gusta este reto. Es como un yogur pasado. Sí, huele, eso, huele como a yogur pasado, como agrio, como rancio. Ay no. Como a parmesano, huele a estudio. Hugo. Laura. Qué desastre. Laura. Hola, hola. ¿Cuántos minutos hay en 15 horas? 3, 2, 1. 400. Ahora. 400. Esperen, no. En 15 horas, Laura. Y el punto es para leones. No te creo. La piedrilla que tengo en el pecho. Bueno. Ay, cuca. ¿Cómo se dice primo en inglés? 3. Fine. ¿Cómo, cómo? Fine. Dilo de nuevo. Primo. Pine. Pine. Primo se dice fine. Fine. Primo o pino. Primo. Ah, no. Cousin, Cousin, obviamente. Yo escuché pino. Se dice Cousin. Cousin. Ay. Cousin. Quedó Cousin. Laura. Dímelo. ¿En qué país nació el cantante Nino Bravo? 3, 2, 1. Argentina. España. No, Bravo. ¿Quién dijo España? Yo. Cuca. Correcto, Cuca, pero incorrecto, Laura. Ay, yo sigo sentada. Ah, no, ganamos. No. Yo no abriría la boca. Laura. Laura. Silencio, por favor. ¿En qué país queda ubicado el estadio de fútbol Morumbí? 3. Irak. No. Pero me encanta porque aplicó la vez. Si no es Irán, es Irak. Morumbí, Brasil. Ay. No te creo.